Cada mañana tenemos temas muy interesantes que tratar, cada mañana tenemos siempre nuestro noticiero de salud que puede tratar temas interesantísimos y esta vez tengo uno que mucha gente había estado reclamando a través del teléfono, habían estado en la consulta con respecto a la naprotecnología. Muchos no deben saber esto, pero hay parejas que no tienen bebés, hay parejas que tienen muchos años de estar juntos y no pueden tener un bebé y muchas veces puede cargarse la culpa a uno o a otro. Pero vamos a descartar todo esto porque tenemos a una invitada de lujo el día de hoy, la doctora Isabel Valdés de la Colina, ella es doctora en fertilidad en la Universidad de Piura, pero ella viene de España y nos va a contar así brevemente, a grosso modo, parte de lo que es su carrera. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Radio Cielo. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Cuéntenos algo de usted para empezar esta entrevista. Sí, bueno, estoy encantada de estar en Perú, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses, pero estoy montando la consulta de naprotecnología en el campus de Piura, de la Universidad de Piura, porque me parece que es algo ahora mismo que está ahí latente, ¿no? O sea, lo que usted ha dicho, ¿no? O sea, lo que has dicho. Hay parejas, hay matrimonios que llevan tiempo buscando esa cosa tan ansiada que es un hijo, ¿no? Y no lo consiguen. Y dices, ¿pero por qué? ¿No? ¿Pero por qué? Bueno, pues las causas pueden ser múltiples. Ahora estábamos hablando un poquito de este tema, ¿no? Y decimos, pues las causas ahora mismo contemplamos dentro del mundo científico que pueden ser 30 por parte de la mujer, 30 por parte del hombre y 40 mixtas. Una parte mixta. Una parte mixta. ¿Por qué? Dices, a lo mejor este hombre con esta mujer no tiene hijos, pero a lo mejor con otras sí. O al revés, esta mujer con este hombre no tiene hijos, pero con otros sí, ¿no? Entonces dices, bueno, se trata de buscar aquí una chamba porque me parece que tampoco es el tema, ¿no? Sino de cuáles son las causas y corregirlas. Las causas pueden ser múltiples. Pues por parte del hombre, un seminograma insuficiente en su morfología, el espermante de la espermatozoide, en su cantidad, en su movilidad, por parte del hombre. Por parte de la mujer, pues la edad, por ejemplo, ¿no? Es algo, por decirlo más sencillo, ¿no? Sin decir una causa ya de patología clínica. Dices, pues nos ponemos a buscar hijos, pues ya cuando ya tenemos, por lo menos en España, aquí quizás es un poquitín antes, ¿no? Pero ya cuando ya tenemos el piso conseguido, el trabajo consolidado y bueno, ¿esto qué edad tiene? Pues ya a lo mejor son más de 30. Y a los 35 la fertilidad de la mujer declina, con lo cual nos quedamos ahí con dos añitos pelados para buscar las causas de por qué no nos... Y luego además con un estrés de vida, pues que aquí también el Lima es muy parecido a Madrid, ¿no? Pues que nos tenemos que recorrer 5, 6 kilómetros o 20 para ir a nuestro trabajo con el estrés que eso genera. O realmente, pues no estamos mucho tiempo juntos. Es muy importante, ¿no? O sea, la familia se hace antes, ¿no? Se hace antes de engendrar, ¿no? Y es importante que compartamos cosas en común antes de que llegue ese hijo. Muchas, ¿no? Claro, este tema realmente es muy complejo porque hemos estado hablando acerca de una pareja, pero se han ido desviando temas, ¿no? Sí. Imagínese, sale la parte del estrés, sale la edad, sale muchas veces, a veces se dan problemas externos cuando esa pareja no puede dar a luz y viene la culpa de uno a otro. O tal vez la autoculpa. Exactamente. Se da la autoculpa. Entonces, muchas veces este tema, este tema no solamente es el recurrir a una fertilización in vitro, tiene mucho más. Mucho más, sí, 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 por supuesto. Lo que hay detrás, o sea, yo diría, una fecundación in vitro, bueno, yo me parece que hay muchas cosas que hacer que a lo mejor mucha población no lo sabe antes de recurrir a una fecundación in vitro, que yo en concreto no es un tema clínico que manejo, lo manejo antes. Primero, ¿qué tipo de vida llevas? Mejorar el estilo de vida. ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? Entonces, primero es poner a la pareja, a los dos, en una situación de disminución de estrés. Correcto. Indudablemente es así. Pero al mismo tiempo sí que hacemos una analítica por parte del hombre, pues su seminograma, por parte de la mujer, sus hormonas, ovulas, no ovulas. Por ejemplo, las niñas anoréxicas pierden la ovulación. Las mujeres en los campos de concentración en su tiempo perdían la ovulación, perdían la regla. O sea, que dices, la reproducción es a función de lujo que cuando no tenemos para nosotros, no tenemos para la especie. O sea, primero nosotros y luego la especie. Entonces, realmente eso está así afectado. Dices, ¿y qué más cosas hay que hacer? Pues hay que hacer un diagnóstico certero y tratarlo. Por ejemplo, si hay aquí en Perú, hay muchas ovarios poliquísticos, el síndrome de W. Pues hay mucho, pues eso es una cirugía. Una cirugía no es una gran cirugía. Hay muchas mujeres con endometriosis, es una cirugía. Hay muchas mujeres con las trompas obstruidas, es una cirugía. Hay mujeres que no ovulan, hay que darles medicación, hay que estimular ese ovario. Cuando es un factor masculino, quizá hay que derivarlo, eso lo manejo yo menos, porque yo manejo más el tema de la mujer y el coito dirigido, que es lo que yo hago en consulta, para que realmente no suplantemos la naturaleza, sino que la ayudemos. La ayudemos. Porque así la pareja además se siente como protagonista de su propia historia, de su propia maternidad o paternidad, que es realmente lo más bonito. Influye mucho cuando, pongamos el caso de una mujer y un hombre, cuando llega un instante, digamos, la edad. Una mujer que llega a 40 años y no ha podido nunca salir embarazada, pudiendo hacerlo, pudiendo hacerlo, pero mentalmente como que dice, tengo 40. No, tengo mucha edad, ¿cómo voy a criar a mi hijo? ¿Influyen mucho esos pensamientos, digamos, como de traba para que puedan realizar un embarazo normal? Yo creo que no. O sea, yo creo que una mujer que desea, una mujer, una pareja que desea un hijo, que debe ser, debe ser un tema de dos. Yo un hijo buscaba toda cosa, no me parece bien, me parece que un hijo debe tener ese cobijo, ¿no? A medida de lo posible, ¿no? Pero, dices, buscar un hijo, o sea, buscar un hijo, yo creo que es algo... Es algo que se ansia, la maternidad la tenemos en nuestras entrañas, la paternidad, estamos embarazados, ¿no? Dices, estamos embarazados. Entonces, como yendo a su pregunta, dices, los 40 años, los 40 años, hay ciclos anovulatorios, pero hay ciclos que se ovula. Es cuestión de conocerse, es decir, ahí tenemos, yo soy obstetra, de punto de partida, llevo 30 años trabajando en la sanidad pública, y tanto es, les llego a la consulta y digo, tranquilidad, a lo mejor en un ciclo no ovulas, pero en el siguiente sí. Es muy importante conocerte, tener un coito dirigido en esos ciclos. Doctora, perdón, porque hay mucho temor, hay mucho temor en parejas, el hombre, una pareja, digamos, una pareja de 40. Tiene mucho temor el hombre tal vez en embarazar a su esposa de 40 y la mujer de 40 hacia adelante, el temor de decir no, pero es una edad peligrosa. Siempre se ha dicho que es una edad peligrosa, pero no se ha dicho el por qué. Claro, y aparte que es un tema que científicamente no está demostrado que realmente solamente a la edad puedas tener un niño con síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, no, porque yo he visto personas, ya llevo muchos años, y he visto mujeres que han tenido un hijo con síndrome de Down muy jóvenes, con lo cual realmente determinante la edad no hay estudios que lo comprueben. Sí que es verdad que puede ser un factor con más incidencia, pero yo me acuerdo un médico de mi trabajo que decía, bueno, vamos a ver, Isabel, si aquí tenemos dos mujeres que se nos embarazan de 40 años y una tiene un síndrome de Down, el 50%. O sea, estadística no es verdad. No, no sé. Entonces, dices, bueno, pues realmente, bueno, pues las causas de las anomalías no son siempre la edad, no son siempre, ni son siempre, ni es una cosa que esté altamente demostrada. Sí que es verdad que es una edad que, más riesgo, ¿por qué? Porque una mujer a los 40, podemos decir que es mayor para criar un hijo, o ese niño, a lo mejor a la hora de tener 10 años, pues tiene una mamá mayor, ¿no? Que no tanto el padre, porque me parece que el papá, por tener también una vida fértil más amplia, porque las mujeres tenemos una vida fértil corta, o sea, nuestra vida fértil es de los 15 a los 45, y a partir de, y realmente declina a partir de los 35. Entonces, sí que es verdad que una mamá de 40 años es mayor para la maternidad, y un hijo, contemplar una madre, pues es de 50 años, con 10 años, pues puede ser, pero, bueno, es tu madre, o sea, hay que decirte que eso tampoco ofrece mayor dificultad. Aquí tienen los hijos mucho más pronto, y me parece, ¿cuál es la edad para tener un hijo a los 25? Exacto. Eso es lo ideal, o sea, porque el cuerpo está preparado, porque los resortes psíquicos están preparados, porque tenemos energías, porque aguantamos una mala noche y al día siguiente nos vamos a trabajar, y bueno, y a los 40 quizás estamos, podemos estar un poquito más tensados. Pero bueno, eso son, cuando uno, ayer, por ejemplo, que estuve en otro medio de comunicación, pues la persona que me maquillaba, que a tener un niño con 40, estaba feliz, ¿no? Y conseguí, ¿o? ¿Quién me iba a decir a mí? Bueno, pues la maternidad tiene esa también, como ese aspecto de rejuvenecer, ¿no? Exactamente. Y de dar como una cierta, como una cierta matiz de mayor vida, de mayor ilusión, que antes de ser más joven, ¿no? Sí, yo conozco personas, y tengo amigas que han pasado los 40, que han dedicado casi toda su vida, o a estudiar, o a trabajar, o a ser mujeres exitosas. Sí. Es realmente, es realmente parte de nuestra sociedad que estas opciones de crecimiento laboral, crecimiento personal, hagan que se descuide un poco muchas veces la parte personal, la parte familiar. Entonces, le contaba el caso, doctora, de que conozco personas de más de 40 hasta 45 años que ahora son más felices que nunca con una criatura. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, hombre, dices, tendríamos ya como que reflexionar más allá, dices, ¿estamos haciendo lo correcto? Bueno, es así, es un hecho social, es un hecho cultural, es un hecho del siglo XXI. Dices, yo creo que no todo es progreso, o sea, me parece que los hijos deben tener su momento, y que deben, y que, bueno, está bien, o sea, si este ha sido su momento, pero lógicamente yo creo que corporalmente hablando y psicológicamente hablando, un hijo, la edad ideal es antes, ¿no? Que lo tienes más tarde, de acuerdo, por supuesto, un hijo tiene derecho de nacer en un momento que, sí, ¿no? Porque además, si este ha sido su momento, pues yo, como decimos en España, me levanto el sombrero, ¿no? Realmente sí, pues sabiendo lo que supone, pues que tú estás más mayor y que, pero adelante, adelante, o sea, yo creo que sí. Ahora, indudablemente, yo creo que sí que tenemos que saber que el conocernos, que es un poquito el tema que estamos manejando aquí, y el tema del, bueno, también del congreso, ¿no?, que vamos a tener que, sí, aprovecho, ¿no?, te parece bien, ¿no?, a decir que venga todo el mundo que quiera, pues los días 9, 10 y 11 de noviembre, en el campus Lima de la Universidad de Piura, nos vamos a dar ahí la mano, pues muchos profesionales, no solamente de la salud, sino de la educación, de la sexualidad, profesores, pues para que este tema, o sea, el conocimiento del cuerpo humano a través de los indicadores de fertilidad, que es un poco la naprotecnología, pues realmente lo conozcamos y yo digo, ayer, por ejemplo, antes de ayer, no lo te decía a otra persona en la radio, digo, si tú tienes una hija de 12, ya le tienes que enseñar, o sea, es muy importante que ella sepa cuándo ovula, por qué te cambia el carácter, por qué estás así distinta, o cuándo te va a venir la regla, el convivir con nuestra corporalidad, el convivir con nuestro cuerpo, nos hace, es un mayor conocimiento, o sea, el conocimiento del cuerpo es un conocimiento de la persona, entonces eso, me parece a mí que es un dar la mano a realmente, a ser más persona o mejor persona, bueno, esto yo creo que debe ser dentro de la cultura familiar, o sea, la enseñanza de los indicadores de fertilidad, por eso van a venir profesores de secundaria, van a venir profesores también universitarios, van a venir obstetras, van a venir médicos, van a venir enfermeras, van a venir padres de familia, van a venir instructores familiares, bueno, todo el mundo, y yo diría, y Juan Carlos, tú también podías venir, ¿no? Pues porque realmente es como un acervo, es un acervo de sabiduría o de conocimiento que debería estar más difundido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace ser, nos hace conocernos y nos hace ser, en cierto modo, más sabios, ¿no? Y conocimiento propio. Sí, aquí en, bueno, no sé si en España en general, no concretamente en Madrid, sino en España, aquí en el Perú hay muchas niñas que son madres a corto tiempo, y ocurre, más que nada en algunas ciudades fuera de Perú, donde hemos podido comprobar a niñas de 11, 12 años, con bebés, las madres parecen las hermanas, o sea, son madres que no llegan a veces a los 30, y las abuelas parecen la mamá de las dos, Entonces, este tipo de información que tiene que brindarse, como dice usted, doctora, a las niñas a corta edad, es realmente muy importante. ¿En España también existe este problema? Bueno, quizá la maternidad en España, ahora mismo no es, aquí estamos más cerca del Ecuador, entonces, todo lo que son los ciclos, la ovulación, quizá incluso la aparición de la primera regla, aquí es más temprana, pero en España no tenemos tanto ese problema, sí, la embarazada adolescente sí, pero 11, 12 años todavía no manejamos, o por lo menos... Incluye mucho la parte, bueno, la parte cálida, le estaba haciendo este comentario, porque justamente lo comprobé en ciudades como Piura, que son ciudades que tienen 35 grados de calor aproximadamente, en la parte selvática, que es en Iquitos, también con unas temperaturas promedio anualmente, entre 30 a 40 grados, entonces, es bueno saber que también influye esto, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en España, que es yo lo que más domino, o sea, las mujeres del norte de España tienen un inicio de la primera regla más mayor, los países nórdicos, por ejemplo, más mayores, gente en España que viene de Rumanía, más mayores, y la gente, bueno, y luego también hay una predisposición genética, o sea, hay mujeres que su mamá tuvo la primera regla a los 10, pues ellas también la tienen, incluso a los 9, que es lo que decimos una menarquía precoz, pues también, ¿no? Pero, luego, el conocimiento está bien, pero luego ha tocado, Juan Carlos, ha tocado otro tema, que es el inicio en las relaciones, bueno, yo aprovecho ahí para decir, porque también en ese sentido me parece que tenemos que dar un paso al frente, o sea, no es un avance cultural que estemos en este ambiente, iba a decir, de promiscuidad juvenil, ¿no? O sea, me parece que eso no es un tema de educación, casi se nos escapa de la salud, es un tema educativo, ¿no? O sea, quizá parece un progreso el tener relaciones, no es un juego, no hay relaciones, es algo mucho más profundo, me parece que hay que darle toda la trascendencia que tiene una relación sexual, y debe ser, debe ser, pero es otra cosa, es que sea, pues, en muchos casos lo que estamos viendo, pero debe ser, una relación debe ser algo como fruto de un amor maduro, ¿no? No de un atropello, ¿no? Ni una aventura, digamos. Ni una aventura. Una travesura. Eso, es decir, vamos a ver lo que es tener una... No, o sea, el contexto de una relación no debe ser ese, es una relación, algo muy profundo, que por lo menos las mujeres sabemos lo que es. Conlleva muchas cosas. Es muy profundo, o sea, dices, esta persona se me está dando del todo, o sea, no es que estamos jugando, ¿no? Esto es un chupachús con perdón, ¿no? Sino que realmente estamos haciendo algo muy trascendente, y ese es el sentido, ¿no? Y hay una parte antes de la educación sanitaria que es la educación humana, ¿no? Entonces, padres de familia, madres de familia, cuiden que sus hijos realmente retrasen en la medida de lo posible ese inicio de relaciones incluso, y si llegan, lo voy a decir así, ¿no? Porque me parece que debe ser, y además a todo el mundo nos gusta oírlo, y si llegan al matrimonio estrenando esa primera relación, olé, ¿no? Como decimos en España, olé, o sea, eso es estupendo, ¿por qué no? Entonces dices, y bueno, y si anteriormente ha sido así, pues cuidar que ese marido, esa persona con la que voy a convivir mi vida, pues intentemos verlo así, ¿no? O sea, que sea una relación profunda, compenetrada, tierna, enamorada, ¿no? No solamente desde un punto de vista afectivo, sino desde un punto de vista de madurez personal. Me parece que esto es también un poco parte del Congreso. Los temas puntuales que se van a tratar en este Congreso, vamos rápidamente a hacer un pequeño análisis, ¿no? Por ejemplo, los métodos de uso doméstico para reconocer periodos de fertilidad e infertilidad en el ciclo ovario. A ver. Las mujeres, como la tierra, cuando estamos mojadas somos fértiles. O sea, la ovulación avisa mojando la vagina de la mujer. Entonces, eso, si lo estoy diciendo aquí, muchas mujeres que me vienen a decir, ¡ay, es verdad! O sea, hay unos días que nos vamos a limpiar, cuando después de nuestro aseo higiénico, dices, ¡uy! Y tengo una secreción parecida a la clara de huevo. La mujer, como la tierra, cuando estamos mojadas es fértil, ¿no? Entonces, eso es un conocimiento que lo puede enseñar una mamá a su hija. ¿Y qué pasa después de eso? Pues después de eso, algunos días después viene la regla. Y antes de la regla, estamos las mujeres un poquito raras. ¿Por qué? Porque la progesterona nos pone nerviositas. Bueno, esto sin más, no hay que exagerar, ni dramatizar, ni hacer cosas raras, pero esto es un conocimiento muy bueno. Que una mamá, sí es buena mamá, debe enseñar a su hija. Que nosotros los hombres debemos saber. También, también. Debemos saberlo. Claro, porque tú dices, cariño, ¿qué te pasa? Y dices, pues nada, que no, ni la regla, y estoy un poco, me duele mucho, me ha salido un grano. Y es que además estoy muy nerviosa, no pasa nada. Porque, sí, muchas veces puede llegar la confusión de alguna palabra maldicha. Sí, sí. O algún gesto mal hecho. Eso, o enfadarnos. O enfadarse de la nada. Y dices, pero cariño, ¿qué te pasa? Y dices, pues no sé lo que me pasa. Pues sí, me pasa que estoy a punto de tener la regla. Y pasado mañana nos iremos por ahí. Y esto se habrá pasado porque yo estoy químicamente de otra manera. ¿Eso es verdad? El conocimiento de este propio también nos hace, incluso desde un punto de vista de pareja, pues, bueno, pues superar tonterías, ¿no? Otro tema puntual que se va a tratar en este congreso será el diagnóstico y tratamiento de la infertilía por medio de la naprotecnología. Efectivamente. Para que nos explique usted, doctora, la palabra exacta, naprotecnología. El significado correcto. Bueno, pues estábamos justo antes del programa hablando, ¿no? Natural, procreative, technology. O sea, es una ciencia que está al servicio del conocimiento de la posible patología que puede tener esa pareja, ese matrimonio. Y no suplantar la naturaleza, es decir, si tienes unos ciclos en los que no ovulas, vamos a inducir la ovulación y mediante tu coito dirigido vas a tener tu bebé. Si lo que tienes es una obstrucción tubárica, vamos a desostruir esas trampas y mediante una relación sexual. O sea, quiere decir que es como colaborar con la naturaleza sin suplantarla. De tal manera, es muy bonito todo esto, que científicamente debe ser así, pero además la pareja se siente protagonista de su propia historia. De su propia maternidad. Entonces, ellos son los actores, no es que te implantan un huevo fecundado, no. Sino que nosotros estamos haciendo un hijo, ¿no? En este momento tan íntimo. Parece que eso es, bueno, de orden natural es así. Y además es de enorme satisfacción para esa pareja, para ese matrimonio que busca hijos. Y que sabe que en ese momento no está teniendo una relación, está haciendo un hijo. Otro tema que, bueno, estábamos hablando antes justamente de la educación sexual para formar parejas y familias responsables. Efectivamente. Este tema es muy interesante sobre todo porque, como bien dijo doctora, ¿no? Desde pequeñas, pequeños, es bueno inculcarles. Ahora hay demasiada información que recibimos. Sí. Apretamos un clic y podemos recibir información que tal vez no puede ser la correcta, quizás no bien asimilada. Efectivamente. Hay cosas que hay que orientar. Puede uno ver información muy concreta, muy real, pero eso va más allá. Hay cosas detrás de todo eso que está en la obligación de nosotros los padres informar a los niños. Efectivamente. Eso yo creo que, lo que tú decías, ¿no? Juan Carlos, o sea, ¿quién debe dar esa información a los hijos? Pues un padre informado. Hace que un padre informado. Y ahí también aprovecho, ¿no? Para decir, porque creo que es dentro de lo que estamos hablando y no me... O sea, dices, está ahora mismo de moda, pues un hijo, el hijo, dos hijos, tres. España también, ¿no? Estamos en un promedio de natalidad de 1,2, 1,3. Y luego, sin embargo, es el país en España donde hay más familias numerosas. Eso es un contraste, ¿no? Somos países de contrastes, tanto Perú como España. Nosotros somos hermanos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué? Porque esos padres, o sea, esa pareja, decide de un modo responsable, o debe decidir de un modo responsable mediante el conocimiento de todos estos hechos biológicos que venimos hablando, qué familia quiero, qué modelo de familia quiero, cuántos hijos quiero. Muchas veces dices, bueno, pues con dos hijos estoy agotada, entonces vamos a aplazar mediante este conocimiento, venga, vamos a poder, ¿no? Vamos a poder, porque a veces podemos tener una relación sexual ciertamente impulsiva, ¿no? Venga, tranquilos, vamos a esperar, pasamos el tiempo fértil, y luego serenamente, hay un tiempo fértil de 10 días, que es muy sereno y que nos podemos, y que podemos ahí incluso decir, bueno, pues venga, vamos a, yo digo en Madrid, venga, una noche en el paular, vamos a hablar juntos lo que es, no solamente sexualidad de cama, sino de sillón, charlar, ¿no? Vamos a charlar, hablar de nuestras cosas, cómo te va tu vida, qué sientes, qué tienes, corazón, cuánto te quiero, ¿no? Bueno, pues es hacer una... Una antes y un después. Exactamente, Juan Carlos. Una antes y un después. Una sexualidad mucho más humana, que realmente estamos, o sea, todo el mundo hablamos de queremos ser más humanos, pero no sabemos o no podemos. Pues esto es un poco también, es una sexualidad muy humana, hace falta una formación, nos lamento una información, y yo creo que en este congreso pretendemos darla, ¿no? Entonces yo diría, vengan ustedes y por lo menos vengan y prueben, ¿no? Como dicen. Aquí hay un punto muy interesante, la anticoncepción versus los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Sí, vamos a ver, estamos en el boom de la... Bueno, la primera píldora anticonceptiva fue diseñada por un estadounidense que se llamaba Pincus en 1954, y esa fue la más rudimentaria y luego se ha ido sofisticando, la de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. Bueno, la toma de hormonas en la mujer no es indiferente, no es indiferente, o sea, realmente hay estudios sobre esto que dicen, la toma anticonceptivos, yo por ejemplo, en mi tesis doctoral, la mayoría de las mujeres o parejas que venían a mi consulta, en un porcentaje bastante alto, venían porque no se quedaban embarazadas y habían tomado lo que se llaman ovulatorios durante tiempo. No hemos determinado que esa era la causa, pero sí hay una incidencia realmente, o sea, ese ovario está frenado, esas criptas cervicales están un poquito, no producen su secreción, ese agua, ¿no?, que venimos hablando, entonces, pues tiene su tiempo de recuperación. Bueno, pues eso diciendo desde un punto de vista de buscar un bebé, pero cuántas veces, pues, esa anticoncepción, venía más bien en los prospectos, no lo diga, pues, pueden producir enfermedades vasculares, bueno, no es, no es, realmente, estamos viendo gente, yo por lo menos veo gente en mi consulta, con toma de anticonceptivos 10 años, eso es mucho, bueno, y hay médicos que afirman que no pasa nada, bueno, pues a lo mejor no pasa nada y a lo mejor sí. Una mujer que toma anticonceptivos, y vamos a mencionar unos 8 meses, y para en seco de tomar anticonceptivos, ¿sufre alguna consecuencia? Seguramente no. ¿Algún cambio hormonal en la menstruación? Seguramente no, o sea, 8 meses, por ejemplo, el tratamiento de un ovario poliquístico es un tratamiento de anubulatario, porque es un ovario desbocado, entonces, es un tratamiento, muchas veces estas hormonas son una indicación clínica, y en este caso, por ejemplo, que venimos hablando, Juan Carlos, una mujer con un ovario poliquístico debe tomar una temporada de esos anubulatarios para frenar ese ovario, y luego es el momento ideal de quedarse embarazada. O sea, si lo toma 8 meses, pues como tratamiento, pues es su tratamiento, si lo toma 8 meses, porque realmente no desea quedarse embarazada, seguramente 8 meses, seguramente no será un motivo para que luego no quede embarazada. No es que a mí me guste que tome 8 meses anticonceptivos, pero tenemos que ser honrados y decir, pues seguramente con 8 meses no va a producir esos efectos que estamos hablando. Aquí hay dos preguntas. Una oyente dice si los anticonceptivos cambian el carácter a las mujeres. Bueno, eso yo no lo sé, ciertamente, pero lo que sí que en muchos casos está descrito es que disminuye la libido, eso yo lo he ido en consulta. O sea, al tener un nivel hormonal pues más bajito y más igual, porque las mujeres ni lo tenemos bajito ni lo tenemos igual. Entonces, al regularlo de esa manera tan rasa, o de esa manera tan uniforme, eso que nosotros tenemos tan poco uniforme, entonces dices, me dicen en consulta, Isabel, es que no tengo ganas de tener relaciones, es que no sé lo que me pasa. Digo, pues es un efecto secundario de la píldora, la disminución de la libido. Es así, es así. Entonces, o no es así, hay mujeres que no sé, pero con cierta frecuencia sí. O sea, que eso que a lo mejor pasa a la mujer menopáusica, que dices, es que me disminuye la libido, porque es un ciclo vital, porque ya es normal que disminuya, o por lo menos tiene una incidencia mayor, pues eso a una mujer joven que toma la píldora, a lo mejor no mucho tiempo, le puede ocurrir. Ok, una pregunta de los varones, una pregunta que tiene su tinte machista, en algunos casos, pero que es una pregunta muy importante que debe ser tanto la mujer como el hombre, sobre todo una pareja, la vasectomía. ¿Cómo influye dentro de una relación sexual? Vamos a ver, ayer lo hablaba con nuestro querido doctor, ¿no? Bueno, ¿él estaba muy a favor de la vasectomía? Yo no. O sea, a mí me parece que, lo digo así, pero con un pensamiento clínico, o sea, me parece que la amputación de un miembro sano, como pueden ser los conductos diferentes, es una mutilación. Y en las mujeres, la amputación de las trompas es una mutilación. A lo mejor eso que es también en animales, en nosotros no, porque tenemos cabeza y corazón para tomar decisiones, decisiones libres, y que pasan por la no amputación. ¿Cómo afecta? Pues en muchos casos, la mujer, por ejemplo, voy a poner un caso un poco dramático, pero que se puede entender, yo he vivido un 11M, los atentados del 11M en Madrid, entonces, yo tenía mujeres en consulta que se habían hecho su ligadura de trompas y su hijo pequeño murió. Es un tema irreversible, o bastante irreversible, se puede recanalizar, pero es un poco difícil. O al revés, hombres que pierden su mujer, o que pierden a uno de sus hijos, y tienen hecha la vasectomía, y es algo irreversible. Entonces, piénsenlo, porque se están haciendo vasectomías y esterilizaciones quirúrgicas muy tempranamente. ¿Por qué? Porque yo ya con dos y ya no quiero más. Bueno, pero es que a lo mejor, no vamos a ser dramáticos, pero yo lo he vivido y ha sido así, ¿no? Entonces dices, o muchas veces, oye, pues en mi vida cambia y yo deseo tener otro hijo, o la decisión que tomamos hace tiempo la cambiamos, pues porque no se toca la lotería, por ejemplo. Entonces dices, yo creo que decisiones irreversibles no se deben tomar, porque la vida da muchas vueltas y porque no es buena. Doctora, qué gusto haber conversado con usted. Vamos ya a cerrar esta entrevista para invitar a todos los días 9, 10 y 11 de noviembre, ¿no? Exacto. En el Polideportivo de la Universidad de Piura, esto es el próximo fin de semana, acá de viernes, sábado, domingo. En Marte y Rolaya 162 Milaflores, en Lima, la hora será a las 3 de la tarde, las inscripciones. Anoten este teléfono, 2-13-9-6-0-0, 2-13-9-6-0-0, el anexo es 21-0-4, o se pueden inscribir el mismo día del Congreso. Es muy interesante, sobre todo usted, señora que me está escuchando, usted que va a laborar muy temprano, que está cargada de estrés, que va rumbo al trabajo, y tal vez no se dé un tiempo para usted, para su pareja, y si hay niños también para ellos, es importantísimo escuchar todo esto, que va a incrementarle mucho en la mente algunas cosas que tal vez no tenga claras. Este tercer Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad, de la excelencia en la investigación y la docencia hacia una responsable paternidad. Qué gusto haberla tenido aquí, doctora María Isabel Valdés de La Colina, doctora en Fertilidad y Obstetra, máster en Bioética, que está en Lima, acompañándonos. Qué gusto, una conversación que se ha ido volando, ha fluido rapidísimo. Sí, está muy a gusto Juan Carlos. De verdad, y vamos a seguir cubriendo esto, vamos a informarle todos los días a la gente para que puedan asistir y tengan estas ideas claras, estas preguntas que a veces resultan tan simples, hay cosas tan simples que luego se complican por una información no adecuada. Un gusto haberla tenido aquí, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ti. Son las 7 y 58, 7 y 58, regresamos para la parte final del programa.